La canasta básica que establecí en Argentina no es la canasta básica saludable. Una canasta obsoleta que su obsolescencia se traduce en una línea de indigencia que es vieja. Nos duele cada uno de los 14.380.387 pobres en Argentina. Ese número no se redondea. Ese número no se redondea. Empecé a comer mucho pan. Me cansé de tener hambre. Le sobra básicamente hidratos de carbono. Tiene dos kilos de harina en todo su cuerpo en 10 días. No tengo comida para mañana. No tengo ganas de cocinar. Y no puedo comprar. Y no puedo comprar. 18 voluntarios. Estudiados durante seis meses. Estoy por ingresar al centro de salud. Comenzamos el primer día de Proyecto Sekariki. Porque nos ajustamos a la lista de alimentos que tiene la canasta. Registrados y documentados por nutricionistas, médicos y psicólogos. Me hice todos los estudios médicos. Pudimos objetivar una pérdida de dos kilos y medio. Bajé dos kilos y medio. Con obesidad, diabetes, triglicéridos altos, hígado graso. Seis. Se alimentarán solo con la canasta básica. Primer día de Proyecto Sekariki. Tengo mucho mal humor. No he tomado café. Voy a hacer mi primera comida. Carne con hueso. O hueso con carne. 10 gramos de carne. Otros seis. Seguirán las recomendaciones de la guía GAPA. Tiene una canasta saludable, nutritiva. La alimentación consciente. Una gran cantidad de frutas y verduras. Fíjate lo importante de poder obtener saciedad con alimentos con alta densidad nutricional. Los últimos seis continuarán con sus hábitos alimenticios. Como toda investigación amerita, de control que va a seguir consumiendo lo que hoy en día está comiendo. Y se espera que no les pase nada porque siguen comiendo como venían comiendo. El proceso de los voluntarios, día tras día. Y una trascendente discusión. ¿Cómo se mide la pobreza en la Argentina? Incidir en política pública, cuestionar la canasta básica, modificarla. 3.11.000 argentinos que no llegan a comer esto. Un costo político. Dejar a un niño con menos posibilidades porque está mal nutrido. Y eso es uno de los flagelos de la pobreza. Una realidad que es inadmisible. En un país como la Argentina. En un país como la Argentina. Proyecto Sekalinsky. Ciencia que incomoda. Que incomoda.